Chávez, radical. Esa palabra la han satanizado, ¿no? Este es un radical. Y la han asimilado como el loco, ¿no? Cuidado con el reformismo. Cada quien escoja el bando. Esta es una lucha de clase. A través del debate, del diálogo, y para eso hay que estudiar... La crítica del pueblo, la autocrítica, no le hace daño, le hace bien. No es por Chávez que el pueblo vota. Es por un proyecto, es por un camino, es por una vía. Es para acelerar el desmontaje del sistema capitalista. Aquí no se privatiza más nada. La revolución socialista debe ser feminista. Radicalmente revolucionario, radicalmente humanista. Yo soy un radical. Hay que volver a las raíces. Creo que este es uno de los momentos.